15, 54, 90, 35, 16 15, 54, 90, 35, 16 Filmación, fotografía y diseño profesional Somos la productora líder en transmisión streaming y eventos en zona oeste Cinco esquinas productora audiovisual Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo Coronavirus Para prevenir, hay que estar informados Es muy común que el contagio pueda darse por el simple contacto con la piel Por eso es importante que trates de evitar saludos con la mejilla, manos o brazos Dado que el coronavirus suele no presentar sus efectos en forma inmediata Este se manifiesta más activo luego de aproximadamente 15 días Si sospechas, crees o sentís algún síntoma de fiebre o contagio Aislate y consulta inmediatamente con tu médico Porque estar informados es prevenir Descarga nuestra app desde Google Play o App Store Desde Google Play o App Store Buscala como Radio La Ciudad de Itusa y Go Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste Más escuchada del oeste ¿Querés viajar cómodo con todos los protocolos y llegar a diversos destinos como gran parte del partido de la costa atlántica y el norte del país? Te recomiendo Ruta Atlántica Una de las empresas líderes en viajes de larga distancia Para comprar tu pasaje ingresa en www.rutatlantica.com O envía un WhatsApp al 11 34 34 5000 Que tu próximo viaje sea con Ruta Atlántica Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar Y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar Y tu sangón en la web Desde un rincón del conurbano multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados Radiolaciudad.com.ar La revolución del oeste ya está en marcha Ya está en marcha Hay más contenidos de Radiolaciudad.com.ar en nuestro canal de Youtube Suscribite Suscribite Radiolaciudad.com.ar La cultura nos hará libres Nos hará libres Auspicia en este programa Burbujas sueltas Pizzería Fax Boxbargers Solo Sport Mayoría de camisetas Asesores de seguros y gestiones B y D Alfajores Marley y Tuzengó De Black Barber Chescolate Y Fiambrería Bella Bianca Muy pero muy buenas noches a todos ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa Le vamos a los verdes Luego del clásico Luego del empate Entre Tuzengó y Midland Ya con la previa Para el partido que se viene con Luján El viernes en el Sacán Como siempre La primera C No te da respiro Mucha fecha entre semana Pero siempre Donde juega Ituzengó Allí estaremos Hoy con invitados De a poco queremos volver a esas raíces Gómez Como arrancó este programa Con los invitados en la mesa Para charlar un poquito De la actualidad Del futuro Del presente Pero también hacer una charla Un poco distendida Hoy con Matías de Chico El entrenador En la mesa Uno de los pocos Que nos faltaba que venga Que se siente en la mesa De radio de la ciudad Mati Muchísimas gracias por venir La verdad que Un honor y un placer para nosotros No, gracias a ustedes Nico ¿Cómo anda mi amigo? ¿Cómo lo vivió del otro lado El clásico? Eso le quería preguntar Antes de arrancar Con el invitado de hoy No, difícil vivirlo Desde el laburo ¿No? Complicado Ahí conteniendo los gritos Los nervios Eso es distinto Diferente Y la verdad que Que se vive con más nervios Se vive con nervios Sí, a ver Hicimos una linda previa Con el amigo Lebrero Le mando un saludo Del otro lado Juan Y el clima Era tenso La previa Era tenso A ver Realidades diferentes Uno estaba muy bien en la tabla El otro más o menos Uno Apuntaba a sumar El verde quería llevarse los tres Midland Intentaba salvar el año Lo decíamos en la previa Y así vimos que Que jugó el funebrero Con ganas de Llevarse una victoria Para regalarle algo A su gente En este año Sabemos que Que le va a costar Clasificar tal vez al reducido Pero un partido difícil ¿No? Que Obviamente nuevamente Benítez Alejandro Benítez Su último gol Había sido en la apertura Justamente contra Midland Yo le decía En la semana Le digo Bueno ahora está jugando Con la camiseta número 9 Le decía Viste esa premonición Le digo Ella convirtió con la 8 Ya convirtió con la 10 Cuando Cuando fuimos a llevarlo de la rifa Le dije al presidente Le digo Mirá Es para que cuelgue las tres camisetas 8, 9, 10 ahí Y se le dio El tipo se le dio No aparte del golazo que hizo Porque definió que una categoría Sí Una tranquilidad además La verdad que Que Ale ya es una costumbre Fue un golazo Yo la verdad que Antes de arrancar el partido Lo hablábamos en la previa Ahí en el grupo Damos los verdes Una fe bárbara a Ale Le teníamos Sabíamos que siempre En esos partidos te da un plus Ahora hablamos con el técnico A ver que opina él Pero la verdad que No nos sorprende ya Lo de Ale Porque le teníamos mucha fe Y terminó cumpliendo Mati ¿Cómo viste el clásico vos desde adentro? Uno en el laburo El otro en la cabina Desde adentro ¿Cómo se vio ese partido? Ya habías tomado la experiencia En la apertura Con la victoria por 2 a 1 Pero ¿Cómo lo viviste de visitante? Con una dupla conocida Del otro lado también Un partido como que Yo pensé que en la previa Iba a ser medio de ajedrez Que se iban a estudiar Algo como con atrás Pero fue de ida y vuelta Se tornó bastante parejo Creo que el empate estuvo bien ¿Cómo lo viviste vos? Creo que un partido Sí, parejo Nosotros intentamos Desde un comienzo Digamos poder sostener El juego O nosotros Ser los que Los que imprimiéramos De arranque El ritmo Ellos Obviamente Como ustedes decían Salieron a A jugar un partido final Igual que nosotros Y bueno En esa En esa ida y vuelta Creo que nosotros Al principio Fuimos más claros Generamos espacios Para definiciones Más claras Ellos algún remate Afuera del área O algún centro cruzado Y nosotros tuvimos Esas dos Una que fue gol Y la otra Que se salva ahí En la línea Y después Creo que En el segundo tiempo Se hizo un partido Más cerrado Ellos inclusive Retrocedieron Un poco más Una cancha Que también juega Con sus condiciones Sí Y bueno Eso hizo que Por ahí Sea un poco Más difícil Abrirlos Y bueno Como todo partido Creo yo Que se juega Con esa intensidad Con polémicas Con jugadas Que por ahí Son muy finitas Pero bueno Creo que Un empate Es lo que se dio Y está bien Y además Había que Recordar a la gente Que hay muchas bajas Importantes Tomás Figueroa Que no pudo jugar Estos últimos dos partidos Luciano Nebot Y Despósito Son creo Jugadores claves Y debe ser complicado Al gol de un equipo Que llega por ahí Golpeado Con algunas bajas En un partido tan importante Como este Bueno nosotros Un poco Como lo vengo diciendo Desde el Desde el otro Torneo Desde la otra rueda Trabajamos justamente Para eso Para tener un equipo Competitivo Para tener jugadores Que cuando no les toca Estar Estén preparados Para el momento Que les toque Y creo que Que eso Digamos No es sorprendente Para nosotros Por lo menos Porque los vemos Trabajar todos los días Y porque sabemos Que Cualquiera puede salir Y el que entre Está en nivel Como para Para poder seguir adelante Con lo que uno le pide Eh a ver Se sumó Contra Midland La gente Capaz cuando cerramos La trámil Otro día Algunas decían Bueno bien No se perdió Se sigue Teniendo De padre A Midland Otros que decían Che se podría haber ganado Ellos venían mal Pero se sumó El equipo Sigue invicto Para la confianza Imagino que Que es importante En un calendario Muy apretado Y ya pasaron Veintipico de fechas Y Tuzango Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Y a ver Le falta esto Le falta cada vez menos Mati Y Tuzango Sigue ahí Sigue en posición general Cuarto Ahora compartiendo La punta con la Ferrer Y desde la apertura Que O sea Fue ese bachecito De tres derrotas Creo consecutivas No me acuerdo bien ahora Y algunos empates Que fue Tal vez una racha Un bache Pero Sigue ahí Tuzango No le queda mucho Y programa en programa Decimos Bueno a ver Los primeros Se clasifican a reducido Al final Los primeros Cuatro a Copa Argentina Y yo creo que De Central Córdoba De Que ahora pinchó un poquito La Ferrer Doxu y Tuzango Va Obviamente Se va a querer meter Argentino de Merlo Es Curcio Y no sé si habrá Alguna sorpresa más Increíble Que meta un campañón De acá A diciembre ¿Coincidís conmigo? ¿Pensás que Que hay que mantenerse ahí? Creo que Nosotros Por lo menos hablo de nosotros Porque es el Es el equipo que Que trabajo y conozco Estamos preocupados Y ocupados Por mantener esa regularidad Sí Por ahora Lo sostenemos Por ahora Lo venimos haciendo bien Creo que Si comparo Las primeras siete fechas Del campeonato pasado a este Estamos mejor Desde lo colectivo No hablo de resultados Sino desde el juego De la madurez del equipo De la idea De la asimilación De todos los jugadores En sus puestos Desde ese lado Creo yo Que Seguimos creciendo Que se nota en el juego Eso Por momentos más Por momentos menos Obviamente Pero nada Creo que Nosotros Vamos a estar ahí Dando pelea Hasta el final Y es el objetivo Que tenemos Sí porque aparte Bueno yo Recién hablaba De ese pequeño Bache Que hubo el torneo Pasado Que terminó por ahí El verde Quedando lejos De la punta Pero bueno Sumando gran cantidad De puntos Que hoy lo tienen Cuarta de la tabla general Y lo hablábamos Con Maquione Que no me equivoco Acá en Radio de la Ciudad Y decía que el equipo Después de eso Como que maduró Y se nota más maduro Estos partidos El verde En este torneo No le tocó perder Por suerte Y se afirmó un poco más Ayer lo nota Que es un equipo Más sólido Y que bueno Que los puntos Los defiende A capa y espada Sí Creo yo también Que ese trabajo Sostenido en el tiempo Genera más seguridad Genera más conocimiento Genera conocerse también Más los compañeros En ese sistema De cómo es cada uno Qué pide cada uno A la hora de No sé O de atacar O de defender O de recibir la pelota Y ese detalle Partido a partido Entrenamiento a entrenamiento Se va desarrollando más Y por suerte El nivel Se sigue manteniendo En el fútbol Creo yo que Tanto para jugadores Como para entrenadores Es aprendizaje constante Vos qué pudiste aprender De la apertura Con Ituzango Si bien Obviamente Ahora vamos a ir repasando Dirigiste en Lugano En San Miguel Estuviste en el cuerpo técnico De excursionistas Recién veía un comentario En Twitter Justo cuando mencionábamos La nota Del Búfalo Sesurac Gran cerebro Gran Gran persona Pero qué aprendiste En este Ituzango En esta apertura De la primera C Qué te llevaste Para decir Bueno muchachos Fue una semana a la otra El comienzo del clausura Pero qué le pudiste decir A tu grupo Porque si aprendimos esto Para crecer O para seguir sumando Vamos por esto No tenemos que caer en esto Qué aprendiste vos En lo personal Nosotros Trabajamos el campeonato O la primera rueda Dividida en diferentes etapas En las que Fuimos Trabajando Tanto aspectos Colectivos Del juego Como también Del grupo Como también Aspectos que tienen que ver Con la concentración Con cómo asumir Las presiones Cómo Sostener un equipo Que defiende la punta Que no es lo mismo Que un equipo Que corre de atrás Bueno Son todos aspectos Que se fueron trabajando Y que No hay mejor práctica Que la experiencia Y eso es para todos Es Digamos Nos atraviesa A los jugadores Al cuerpo técnico A los dirigentes A todos En ese momento Creo yo Que Que se asumió Y el grupo Entero Hablo de cuerpo técnico Y jugadores Y dirigentes Con las herramientas Que tenía Y con las capacidades Que tenía Transitado ese camino Volver de nuevo A andarlo Y decir de nuevo Bueno Nos ponemos un objetivo Volvemos a trabajar Sobre eso Y bueno Esa experiencia cuenta Y si uno La sabe capitalizar Si uno Puede hacer De alguna manera Consciente Esas cosas Que por ahí No salieron bien O del todo bien Se sigue creciendo Y bueno De esa manera Creo yo Llamamos Por ponerle algún nombre Hoy encontramos Un equipo más maduro Porque entendió Ese aprendizaje Ese recorrido Y hoy Tiene otras herramientas Para enfrentar Por ahí Mismas situaciones Y además Creo que se generó También otro apoyo Otra confianza Del otro lado Aparte de los dirigentes Y los jugadores Creo que Desde Nosotros lo que leemos Lo hablamos En el torneo pasado Que a uno a veces Se enojaba por los resultados No entendía alguna cosa Era más impaciente La gente que se vía El fútbol Muy pasionalmente Acá en Argentina Acá en Itusengo también Y bueno Como era De si Realmente Esto que proponíamos Tenía un Un destino Que era bueno Para todos O que significaba Algo para todos Y bueno A medida que uno Va trabajando Se va conociendo Va mostrando De qué se trata Y va llevando Adelante un campeonato Bueno Esa relación Crece Como cualquier relación Y bueno Y se van entendiendo Otras cosas Entiendo yo también Que si Los resultados No hubiesen sido Los que fueron Quizás No hubiésemos tenido El respaldo Que tenemos hoy Pero bueno Eso es natural Y forma parte Creo que del juego Este Del fútbol De hoy Voy con la gente Voy con la gente Mientras Estamos haciendo La introducción Al programa Algunas preguntas Con el entrenador Con Matías de Chico A ver Rodrigo Acosta dice Tienen en el equipo Varios jugadores Que juegan de lo mismo ¿Por qué cambió El doble 5 Si los primeros partidos Era un equipo Bien compensado? Ya vamos a ir Con todas las preguntas Muy buenas noches Muchachos Muy buen programa Saludos a todos Vamos a ir Tu sangu Un abrazo Para Miguel Graneros Gran técnico Nos dice Bros Un abrazo grande Saludos para Matías Nos dice Pablo Duarte ¿Se recupera algún jugador Para el próximo partido? Y otra ¿Por qué quedó relegado Lucas Rey? Nos dice Su tocayo Nico Gómez Ya vamos a ir Con todas las preguntas Comentarios de la gente Buen programa muchachos En agua tremendo El grito de gol Contra el funebrero Saludos a Matías Yo creo que Mientras no esté Nebot Tendríamos que jugar Con línea de 4 Dice Sergio Bueno a ver La gente obviamente También juega Con el equipo Juega con Con muchas cosas Opciones Hoy ¿Ves un equipo Más completo? Tal vez que Que en la primera rueda Completo En el sentido De que mirás al banco Y decís Bueno acá tengo Otra alternativa La salida de Medina A nosotros Nos asustó Sinceramente Cuando se fue a Hermenio Dijimos chau Si no traemos Un central de De experiencia De categoría Y yo los primeros partidos La verdad Con Fernando Duré Y los sigo sosteniendo Me pareció que Que nada Es todo tuyo Ese cambio Y la verdad que Que nos impresionó Y para bien del equipo Bueno La llegada de Massa Le dio otra cosa Al ataque Y tal vez hoy Las alternativas Para el complemento Sean mejores ¿Vos qué ves en tu equipo En lo general En lo completo Pensás que Que está mejor Que la apertura? Si Creo que Como dije antes El trabajo Digamos No es en vano Eso ya te da Un porcentaje De ese crecimiento Después El poder potenciar Ese equipo Que vos tenés O con las salidas O con la entrada De alguien Nuevo Creo yo Que en ese momento Todos hablaban De traer un central Y de traer un nueve Porque nos faltaba gol Porque hacía seis fechas Que no convertíamos En gol Y nosotros Fuimos por Por dos opciones Distintas Porque creíamos Que Digamos En el trabajo Que hacemos Y como leemos Nosotros al equipo Nos hacían falta Otras cosas Nosotros ya veníamos Trabajando con Duré En esa posición Inclusive también Creo que Que el Puma Mantovani Se 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 termina También consolidando En esa defensa Y en esa posición Cosa que antes Por ahí Era Intercalada Su participación Y por otro lado Creíamos nosotros Que necesitábamos Un volante más Como para tener Un recambio A la hora De contener O de buscar ataque Con otras características Y un jugador Que nos Que nos abriera Por ahí La posibilidad De romper Y no tanto De ser un nueve de área Entonces buscamos Esa característica Además allá Lo veníamos siguiendo Hacia un campeonato Y bueno Se dio la posibilidad De poderlo traer Pero creo que En líneas generales Tiene que ver La sumatoria Del trabajo Con El potenciar eso Con la llegada De los jugadores nuevos Si creo que Claro que es la palabra Potenciar Porque creo que Es lo que pasó En el equipo Por ejemplo Mantovani Ingresó Y se potenció Porque la verdad Que entró en un gran nivel Si bien cuando ingresaba Lo hacía bien Pero bueno Entró como si fuera A titular Todo el torneo de apertura El ingreso de Serrano Creo que fue muy bueno Para el equipo Suma mucho Y aparte es muy versátil Puede jugar por todos lados Y creo que La llegada de Massa Potenció al Ugly Hoy está en el banco Y cuando ingresa Como que yo Lo siento un poco Más relajado Más cómodo Y como que explota En el tiempo Que toca ingresar Si Inclusive Es un jugador Que te da opciones Como por ejemplo Día De que jueguen los tres Y de poder retrasarlo A él También Como para generar Juego O habilitaciones O diagonales Para los delanteros Que tiene De punta Nosotros Un poco contestando También O tomando Las opiniones Que vos me decías Recién De los hinchas Nosotros No trabajamos Sobre un equipo Digamos rígido Equipo que gana No se toca Claro Nosotros Tratamos De compensar Entre Eso que Creemos Que hay que hacer Para lastimar Al rival Que nos toca Y muchas veces Toca intervenir Ese equipo A veces Con jugadores A veces Con posiciones A veces Con esquemas De acuerdo A lo que nosotros Creemos Que ese partido Necesita Para ser nosotros Protagonistas Y poder Quedarnos con El resultado Vamos Vamos Eligiendo Esas Alternativas A veces Toca Que un Jugador No se Caso Por ejemplo Ahora se me viene a la cabeza Caro Con Victoriano Arenas Fue titular Hizo el gol Y al siguiente partido Fue suplente Le pasó lo mismo A casi todos Los jugadores Y eso Tiene que ver Con Con esto Con la estrategia Y con la intervención Que nosotros creemos Necesita el equipo Para ese partido Que viene A veces jugamos Con línea De tres A veces jugamos Con una línea De cuatro Falsa Con dos Y dos Carrileros A veces jugamos Con línea De cuatro Según Las Y mismo En un partido Muchas veces Cambiamos Cuando nosotros Vemos que El juego Necesita Otra cosa Que por ahí Son cosas Que aparecen En ese momento A pesar Del estudio Que vos tenés Previo Al rival También lo hacemos Y nosotros Vemos que algo Se necesita Tomamos La decisión De sacarlo Adelante En ese momento No esperar Me sigo aprendiendo Con la gente Saludos para Karina Desde Salto Siguiendo el programa Saludos para Graciela Vamos a los verdes Saludos para Matías ¿Qué opina de la reserva? Nos dice Bross Ya vamos a ir Con esa pregunta Saludos para el amigo Simino Saludos a Matías Acá bancando la Siconeta Vamos a los verdes Saludos muchachos Saludos para Juan Ignacio Que nos decía Saludos a Matías Demostró ser un Grande T Y que no lo ponga Más a Gutiérrez Dice bueno Saludos ¿Por qué Kevin Arroyo Está tan relegado? Muchas preguntas Tiene la gente Serrano rinde más Cuando arranca retrasado Y se proyecta El último partido Jugó más adelantado Y estaba perdido Bueno la gente Juega al grande T Muchos técnicos conectados Juega al grande T Del otro lado Está bueno A mí me gusta La interacción La opinión de la gente Y yo la pregunta Que hago Porque desde la cabina Más que Que de jugadores Cambios y demás Yo a veces me pongo Me pongo nervioso Y con el correr del partido Digo ¿Cómo harán Tanto Matías Como Adrián Para en un momento El partido va empatado Está 0 a 0 Estás 1 a 1 Como contra Arenas ¿Qué hace? A ver En ese momento ¿Qué decís? Estamos con el punto Vamos y atacamos Cambios ¿Qué haces? A los 30 del segundo tiempo Lo traían libertad ¿Qué haces? O sea 1 a 1 Me la juego Voy Lo gano Y mirá Si la erro Y de contra Me lo hacen Esa es mi pregunta Porque creo que A ver Creo que esos son momentos claves Del partido Y yo a veces Me dejo llevar Obviamente Por la emoción Y vamos Vamos verde Pero en ese momento Tenés que tener la cabeza fría Y generalmente La primera C A ver Salvo que Que estés goleando Que pasa muy poco Los partidos 30 del segundo tiempo Promedian Y estás ganando por uno O empatando Sin ser Salvo que pase algo De otro mundo ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo trabajás eso? Eso se labura en la semana Más que nada En los últimos 15 20 minutos Y cómo lo desarrollás Partido a partido Si te quedás con el empate Si suma uno O si ya está Voy y busco los tres Que es el momento De ganarlo Creo yo Que quedó Reflejado Y fue Notorio En el En el recorrido De las 25 fechas Que ya llevamos jugada Que nosotros siempre fuimos A buscar los Los resultados Somos un equipo Que Digamos Se defiende atacando Que trata De ser protagonista En el campo rival Que trata De empujar Al equipo rival Hacia su arco Que trata De generar variantes Hay partidos Que te la dan Por afuera Hay partidos Que te la dan Por dentro Hay partidos Que piden Por ahí Lanzar un poco más Y nosotros De acuerdo a eso Que vamos Viendo En el momento Del juego Vamos eligiendo La posibilidad Del cambio Doy un ejemplo Ahora que se me viene A la mente Partido con Atlas Cerrado Elegimos Sacar un volante Para que entre Pierre Porque veíamos Que quizás Por afuera Lanzando un poco más Detrás de la defensa Rival Íbamos a llegar Con mayor peligro Y bueno La jugada del penal Viene así Viene en una recuperación Una tenencia En la mitad de cancha Un lanzamiento Y bueno Quedó pasado La va a buscar Y en esa bajada De pelota La toca con la mano El rival Y el otro día Sabíamos que Íbamos a tener Que dejar jugadores Por fuera Digamos Del esquema central Pegado a las bandas Porque por ahí Ellos Cuando basculaban Sobre la pelota Se cerraban mucho Y dejaban ese espacio libre Y tal es así Que las dos jugadas Vienen De la misma manera Con una Digamos Con un pivoteo De De Soria En el primer En la jugada del gol Y termina Habilitando Pari A A Benítez Que venía de afuera Y nada Esos son trabajos Que se van haciendo Durante la semana Y que también Nosotros lo que Hacemos es Trabajar sobre Ya el rival Durante la semana Entonces Bueno Eso hace que Llegado el momento Del partido Los jugadores Sepan que si Vamos en ventaja Puede haber ciertas Modificaciones Que si vamos Igualados Y tenemos que ir a buscar El partido Hay otras posibilidades Y en ese fútbol Que hacemos por ahí No sé Dos o tres días Antes del partido También probamos Las diferentes Los diferentes esquemas Como para Las diferentes situaciones Del partido Pero es fútbol Y por momentos Todo eso Puede cambiar Digamos En otra alternativa Y hay que estar preparados Como para asimilarlo Eso está bueno Porque yo a veces Veo un cambio Y digo Bueno Serrano Pasa a la derecha Vos lo ves ahí Taca Y uno en la cadena Dice Uy acá se descontrola Todo Ojalá que salga bien Uno dice Ojalá que salga bien Pero No son ocurrencias Del momento Claro A ver Pero eso Pero yo creo que Ituzangó Es de los equipos De la primera C Que es de los pocos O único equipo Que lo hace Y eso me A ver Me gusta porque lo veo Como O sea lo hace No sé El River de Gallardo Te lo hace Equipos de No sé Mismo estudiante De La Plata Lo hacen equipos De primera Que vos ves Que cambian posiciones Acá los equipos De la C Te juegan Puesto por puesto Y no hay Mucha más variante Bueno pero eso También tiene que ver Con Quizás uno de los fundamentos Que nosotros también Trabajamos en el equipo Que tiene que ver Con tener jugadores Polivalentes Yo creo que hoy en día Tener jugadores Que saben jugar Solo en una posición No sé si existe ya Claro Y vos decís No yo juego De cuatro Y solamente de cuatro ¿Cómo? Y si el partido Necesita otra cosa Entonces eso Por eso también La opción De este esquema De línea de tres Con cinco volantes Dos delanteros O tres, cuatro, tres Por momentos Genera que los jugadores Tengan que tener Esa plasticidad Como para decir Bueno puedo jugar De carrilero Puedo jugar de stopper Un volante como Duré Que es un volante central Que podés jugar de stopper Que podés jugar de lateral Que podés jugar de carrilero Nosotros siempre El Puma Mantovani Que sabe jugar de stopper Que sabe jugar de libero Que le ha tocado jugar de lateral En algún momento En el campeonato pasado Por algún partido Que lo llevábamos Hacia afuera O Serrano O Serrano O Pierre Que es otro jugador Que cuando nosotros llegamos Era delantero Y hoy es volante Delantero Puede jugar por adentro Por afuera De punta Nosotros tratamos De generar eso El Churro Soria Bueno La mayoría Desde ese lado Eso es también Un trabajo Que vos tenés que hacer Para que el jugador Entienda Que puede ocupar Varias posiciones Claramente que Digamos Eso tampoco es fácil Para los jugadores Saber que un partido Pueden jugar Y otro pueden estar afuera Saber que hoy Pueden estar De titular Y mañana de suplente O no ser convocados Porque el partido Necesita otra cosa Bueno Todo eso Es un trabajo Que lleva tiempo Que los jugadores Deben aceptar También Y nosotros Nos hemos encontrado Con un grupo Predispuesto para eso Que eso lo agradecemos Todos los días Porque si no También es difícil Y bueno Después Los resultados Terminan llegando Eso estaba por decir Porque a veces Como decía El Dizanco Son los que más proponen La categoría O que siempre tiene Una idea de juego Y varía mucho Busca por muchos lugares Trata No se queda Siempre con una sola idea Y a veces Tocó un equipo Que la tira para arriba La emboca Y te pate un partido Y si Eso debe dar bronca Bueno Porque bueno A veces en la serie Que es tan pareja Por eso Bueno Me tiro todo atrás Eso también se trabaja Por ejemplo Vitoriano Arena Un equipo Que con poco Le llegó en el primer tiempo Por ejemplo A Ituzengo Con pelotazos Ya conocen su cancha Pero Yo digo Tal vez el déficit De Ituzengo También es un poquito La pelota parada A ver No digo que no se trabaja Seguramente Para nosotros Es una herramienta más No es Opciones O jugadas Preparadas Digamos De pizarrón Es la atención Vos necesitás Una defensa activa Atenta Concentrada A la hora De cada pelota parada Porque Hubo cagá pedo El otro día Por el gol De Midland O no Ya está Es un enojo Es un enojo Lo sufrimos todos Esto No es culpa De nadie Es culpa De todos Nuestra De los jugadores De todos Cuando pasan Esas cosas Hay que asimilarlas Y hacerse cargo Como equipo Como también Cuando ganamos Gana un equipo Y bueno Esas desatenciones Que también Lo hablábamos El otro día Le pasó Al Barcelona Con el Liverpool Te pasa Porque te pasa Porque somos personas No es que te pasa Porque Algunos les pasa Y otros Les pasa a todos Y en algún momento Desatendimos Y el equipo Contrario Está activo En ese momento Necesitado En búsqueda De lo que quiere Y bueno Y te durmió En una pelota parada Da bronca Sí, obvio Pero da bronca Por todo el trabajo Que a vos te lleva Llevar adelante Un partido Como ese Entonces No es más que nada Eso El reproche Digo para adentro En el sentido de Bueno Todo lo que cuesta Lograr lo que tenemos Lo tenemos que defender Los 100 minutos Que dure el partido Bueno Como dije antes Esta experiencia No hay mejor práctica Que esta experiencia Que nos tocó pasar Y seguramente No se va a repetir Estamos hablando Con Matías de Chico El entrenador Dejé su comentario Dejé su comentario Hinchas del Verde Que responde todo el hombre Dejé su comentario Que responde A ver Vamos a sacar Mirá 8 y 35 Hicimos mitad de entrevista Me gustó Charla de fútbol Me gusta Pero a mí me gustan Preguntas Por ejemplo ¿Le gustaría Matías Una final con el Doque? Ahí en diciembre ¿Le gustaría una final Con Doxud? Ya me clavó una espina En el reducido Doxud En los monoblogs Doxud ¿Le gustaría una final Con Doxud? Más allá de Doxud Nosotros buscamos Esa posibilidad De jugar la final Si bueno Obviamente Ahora nos toca Doxud Porque es el campeón De la apertura Pero vamos en búsqueda De eso Si es a través De una final Porque salimos campeones O será Por reducido No sé Veremos A ver ¿Qué? No quiere preguntar nada ¿Usted? No, porque Ahora este Doxud Yo me quedé Arruga No, llena arruga Llena arruga No, la verdad que Como decías vos Que bueno hablar con Mati Porque lo hablamos personalmente Lo hablamos Y tenerlo acá Porque es un técnico Que se le puede hablar Que uno puede opinar Charlar Y que responde La verdad que bueno Ahora el equipo Otra vez quedó En la punta del torneo Y yo creo que De Zangó siempre Es el equipo que está de punto Al que van a sacarle puntos Hacerle los partidos Más complicados por ahí Y hacer más amarretes Ahora de vuelta Tienen esa mochila en la espalda De ser punteros Y creo que ahora Más grande Por el tema De que el torneo pasado No se pudo salir campeón Y el objetivo es ese ¿Cómo crees que van a ser Estos partidos que vienen Que como dice mi amigo Son finales Ya arrancan las finales Es que nosotros Nosotros lo asumimos De esa manera Desde un comienzo Nosotros sabemos Que para ganar Un torneo tan parejo Tenés que jugar Sin pensar en el lunes Por llamarlo De alguna manera Sí La única manera de entender Que uno puede estar cerca De ese objetivo Es dejando todo Dándolo todo El día que le toca estar Bueno Nosotros trabajamos De esa manera En ese partido Jugamos todo Después Como termine Los resultados Posibles Son tres Tratamos De que De que De que De que De que De que sea siempre sumar Y si es obviamente una victoria Es lo que buscamos Pero bueno A veces se da A veces no Siempre con la premisa De que eso es lo que buscamos Dejame que tengo un mensaje Antes ahí especial Dice Buenas noches para todos El programa como siempre El mejor lejos Un saludo muy efectivo Para el míster Gran persona Excelente entrenador Junto a todo el cuerpo técnico Aguante tu sangos Saludos a toda la familia del verde Vamos los verdes Pelito Posdata Una paleta de ping pong Bueno Ahí tenemos un duelo Entre Pelito y yo Y bueno Hoy le tocó ganar a él Más no me toca Llevar la picada a mí Ah Apuesta todo Sí Sí A ver Te iba a preguntar Matías Justo en la pregunta anterior Contabas un poco Del día a día Semana a semana Yo te pregunto Por la intensidad ¿Cómo se labura La intensidad en un torneo? Por ejemplo La apertura Estás puntero Y a ver Terminó el clásico El otro día Se trae un punto El martes Me imagino Los jugadores En recuperación Pero dale Dale que el viernes Hay que volver a ganar ¿Cómo se trabaja eso? Creo que es lo más difícil Porque Ya estás laburando Hace seis, siete meses Con el equipo Hay cosas que tal vez Ya pueden salir de memoria Pero hay cosas que ¿Cómo levantás a uno Que terminó el clásico? Decías Alcides Miranda Moreira Con un golpe tremendo En la cara Dale paraguas Que el viernes Hay que meter un gol Y en el día a día Yo creo que eso Es lo más complicado Para trabajar En un cuerpo técnico Porque a ver Eso Si bien el cuerpo médico Los profes Todos Lo pueden Laburar Lo pueden hacer Son especialistas Pero la intensidad Con la que tenés Que Que no aflojar La vara siempre Tiene que estar alta ¿Cómo lo manejas vos? Bueno eso es parte De también De cómo se trabaja Todos los días Nosotros hacemos Un trabajo integral No es que Digamos Los jugadores Trabajan El aspecto físico Bueno Y después el profe Te los entrega Y vos trabajás De otra manera Nosotros trabajamos De manera integral La mayoría De las cosas posibles ¿No? Obviamente Que hay momentos Que son por ejemplo De gimnasio Y lo que tratamos De hacer En ese En ese recorrido Es Los ejercicios Tienen de por sí Ya también Un alto Una alta intensidad Una alta carga De intensidad A la hora de realizarlos De los tiempos Que vos trabajás Para que Los jugadores Tenga que responder A esa intensidad De sostener Tanto tiempo Un trabajo Continuo Para que esa intensidad Se mantenga Durante el tiempo Son entrenamientos Donde hay Muy pocos Casi O uno O ningún momento De pausa Como para que ellos Tomen agua Por ejemplo Y eso Esa acumulación De De trabajo Esa acumulación De mensaje En el trabajo Que vos vas dando En las charlas Que vos vas generando En la manera En que vos asumís El trabajo De cada partido A la hora de jugarlo Todo eso Conlleva Esa intensidad Conlleva Ese mensaje Conlleva Ese propósito Y bueno Queda después En los jugadores Asumirlo Asimilarlo Y llevarlo adelante Creo que eso Se entendió Que nosotros Somos un equipo Intenso Que tratamos De como dije Antes De generar Esa presión Y de ser Todo el tiempo El equipo Que intenta Y bueno Por momentos También el rival Juega Y esa intensidad Hay que tenerla Para recuperar La pelota O para Hacer un retroceso Rápido Para llegar A una pelota Perdida Pero es un Es un trabajo Constante No y además Tampoco tuvieron Descanso Porque terminó El torneo Apertura Y la otra semana Ya estaban Compitiendo De vuelta Un rival Durísimo También En una cancha Grande No tuvieron Momento De descansar O de hacer Una pretemporada Para prepararse Más de clausura Y como decía vos Es un equipo Muy intenso Si eso Genera condiciones O limita Las condiciones De trabajo Porque Si hubiésemos Tenido No sé Por ejemplo 15 días Como para poder Por lo menos Darle unos días A ellos de descanso Y después Trabajar Por ahí Aspectos más Específicos Para Porque después No tenés Tanto tiempo En una semana De trabajo Vos ya tenés Dos días perdidos Uno previo Y uno posterior Al partido Entonces No hay tanto Tiempo Como para Trabajar Como en una Pretemporada Que inclusive Puedes hacer Doble turno Entonces Nada Eso creo que Nos limitó Pero bueno Es una condición General para todos Así que todos Tuvimos que asumir La misma De los lesionados Más que nada Bueno Figueroa Nebot y Despósito Yo te digo que En libertad Dije bueno Sin tres pilares Tal vez Del equipo La veía Complicada Si bien Intuzango Siempre saca un plus Pero bueno Es parte de una Columna vertebral Importante Figueroa Nebot Despósito Hay chances De que alguno Llega el viernes Los preparás Para el miércoles O preferís Que esperen Y después Del miércoles Con Español Hay diez días De descanso ¿Cómo vienen Esos jugadores? No voy a adelantar Nada al rival Solo voy a decir Que hay condiciones Para que algunos estén Bien Bien Bueno eso es importante Acá la gente preguntaba Por la reserva Valentín Gómez Bueno Subió Para entrenar Con primera El otro día El otro día El otro día fue al banco Alejo Politano También Hay varios chicos De la reserva Que siguen sumando minutos Le estás pegando Una ojeada A los chicos ¿Cómo lo ves Al equipo de la reserva Y a las divisiones juveniles? ¿Qué te dice Martín Gasparet Que está coordinando Ahí inferiores? Bueno Desde que Nosotros llegamos al club Siempre tratamos de tener Una relación cercana Poder ir a verlos Lamentablemente Por ahí en el campeonato pasado Ellos pudieron competir Muy poco Salvo algunos partidos Que bueno Si pudimos ir a Presenciarlos Inclusive amistosos Después Ahora por suerte Comenzó la etapa De competencia Tanto de las inferiores Como de De la reserva Y bueno Si Lo venimos viendo Lo venimos Trabajando Nosotros lo que Implementamos En este En esta etapa O en este semestre Es que Siempre haya una rotación O una evaluación Mes a mes De los jugadores Que tanto Subimos nosotros Para entrenar con primera Como los que están En reserva O en cuarta Entrenando Y en base a esa evaluación Del mes Después decidimos Si dos o tres jugadores Suben Los cambiamos Los seguimos manteniendo Los bajamos No sé Esa es Un poco la alternativa Con la cual Estamos trabajando hoy Subimos a A Valentín Gómez Alejo ya estaba Porque nosotros Lo veníamos trabajando En primera Porque No había reemplazo Por ejemplo De un lateral zurdo Claro Y también Necesitábamos Tener Un reemplazo A la hora De poder jugar Con un stopper Con pierna izquierda Porque teníamos Solamente Al Mono Córdoba Y a Alan Ríos Bueno Alan se lesiona Entonces necesitábamos Entonces necesitábamos También tener Un reemplazo Por ahí Lo fue entendiendo Lo fue trabajando Ha crecido mucho Tanto él Como Valentín Tuvimos en su momento A A Diego Roberts Tuvimos a A De Rosa A De Rosa Bueno Nada Vamos viendo También de acuerdo A eso Y a cómo van Rindiendo ellos Qué posibilidades Tienen para poder Venir a entrenar Y verlos más de cerca En el día a día Y potenciarlos También Son por ahí También Movimientos O conocimientos Que tienen que ir adquiriendo Entrenando con primero No y además Creo que eso Que haya vuelto La competencia Para los chicos Creo que a ustedes Es como una rueda De auxilio Que en algún momento Si necesitan Alguna variante Lo pueden ver Además Conociendo como Trabaja Martín Que siempre está muy encima Siempre muy sincero Con los chicos Sabe quién está Quién no Muy autocrítico Creo que les puede servir Porque más adelante Dios quiera que no Pero con tanta intensidad Un torno tan peleado Puede ser que necesiten Algunos de los chicos Y bueno Tenerlos en cuenta Es importante Eso Como también es importante Para por ejemplo Para jugadores Que venían de lesiones Poder tener ritmo De competencia Y para jugadores Que por ahí No están pudiendo Tener minutos De competencia Que puedan tener Algunos partidos En reserva Hacen que puedan Sumar esos minutos Caso por ejemplo No sé Kevin el otro día Fue a reserva Y lo hizo muy bien Fue Facu Campos Fue Mati Helpi Bueno Vamos variando ahí Como para que Vayan teniendo también En minutos Saludos para la gente Vamos verde Este año es nuestro Dice Leo Leizamón Familia Leizamón Siempre presente Saludos para Diego Troncoso Vamos los verdes Felicito por el programa Y las transmisiones Saludos para Gillo Ve que se prende Dice yo creo que los jugadores Entienden La llegada de él Y eso es muy importante Para el técnico Y para los jugadores Lo bueno de todos Lo bueno de todo es que Cuando hay que jugar Con línea de tres O línea de cuatro Se entiende Me gusta que cuando hay Que cerrar los partidos Armamos línea de cinco Es la opinión de Gillo Un saludo grande Y a toda la gente Que se está prendiendo Estamos con Matías Desde chico Y yo te pregunto Matías A ver seis, siete meses Más o menos en Ituzangó Y qué onda Ituzangó Qué es para vos Ituzangó A ver Dirigiste Lugano San Miguel Estuviste con el Búfalo En el cuerpo técnico De Scurcio Caes acá Que dijiste Bueno Ituzangó Un equipo de la C Pero qué onda Qué te pasa con Ituzangó No solo en lo futbolístico Hablamos toda la hora De lo futbolístico Pero qué onda Llegás al club A la ciudad deportiva Y qué te pasa Es una experiencia Nueva de vida O qué pensás Que te va a dejar En un futuro Este paso por Ituzangó Te gustaría quedarte A vivir en Ituzangó Qué me decís del club Bueno Creo yo que Digamos A nivel Club No voy a descubrir nada Es lo que se ve Es un club Que ha crecido mucho Que Uno Yo vine a jugar Con excursionistas Por ejemplo A Ituzangó Y uno ve Cómo ha crecido el club Cómo cada vez Se preocupa Porque haya un campo de juego En excelentes condiciones Que crezca la ciudad deportiva Desde ese lado Creo que es un club Que ha tomado un rumbo Que tiene que ver Con el crecimiento Digamos Constante En lo particular Me siento muy cómodo Me he identificado mucho Tanto con el club Como con su gente Me gustaría Quedarme mucho tiempo Ojalá Esto Digamos Pueda seguir creciendo Podamos ascender Podamos seguir Dentro de De la dirección técnica Del equipo de primera Acompañar un poco El crecimiento Y también dejar algo En ese crecimiento Que tiene que ver Por ahí Con nuestra filosofía De trabajo Con Con la manera Que tenemos nosotros De pensar Cómo también Debe llegar Un jugador A profesional Qué aspectos Debe trabajar Para eso Nosotros Tratamos de aportar En todos esos aspectos A toda la gente Encargada De las diferentes áreas Y siempre Con esa posibilidad De que Sabemos O por lo menos De lo que me ha tocado A mí En la experiencia Que tengo Que no es mucha Pero es algo No abunda Un club Con estas características Y por sobre todas Las cosas Con las características De su gente Donde hay Todo el tiempo Gente predispuesta A darte soluciones A ayudarte A darte algo Que te falte A estar pendiente De si Estás bien Si estás mal Si necesitan Algo más Los jugadores De consultarte De escucharte De respetar Tus decisiones Eso no es común No es habitual Por eso Creo yo Que nos toca Hoy estar Siempre le digo A mi cuerpo técnico Disfrutemos mucho De esto Porque en algún momento Se acaba Y no es habitual Encontrarlo En todos los clubes Mati Cambiando un poquito Ya de tema Porque estamos matando La pregunta No, tranquilo No pasa nada ¿Cómo es un día a día De ustedes en el club? Porque sabemos que trabajan mucho Que están mucho tiempo A qué hora llegan A qué hora se van ¿Las hacen distendidos Por ahí Tomando algunos mates? ¿Cuándo el pimpón? ¿No? ¿Todo el tiempo? No, no Un poco y un poco Porque si no Son muchas horas Nosotros llegamos Más o menos Entre 7 y cuarto 7 y 20 Por lo general Abrimos Llegamos con O con Daniel A la ciudad deportiva O con Pelito Al estadio Nada Un momento previo En el que Nosotros ya planificamos La semana Con lo cual El día Ya sabemos De qué se trata Y qué se va a trabajar Pero Igualmente Hay momentos En los que Por ejemplo Hoy llovía Entonces había que cambiar Algunas cosas Para el día Del entrenamiento Comentamos un poco Eso Hablamos un poco De qué aspecto Vamos a trabajar Qué tenemos en cuenta Repasamos un poco Los jugadores Que sabemos Que van a trabajar Con diferenciado O que tienen que trabajar Con chiqui Y después Llevamos adelante El entrenamiento Que por lo general Duran una hora y media Una hora cuarenta En su totalidad Y después Hay Lo dividimos En dos grupos Que tienen un segundo Estímulo de gimnasio Unos días uno Unos días otros Nosotros después En esa Reunión posterior Al entrenamiento Hacemos un informe Del entrenamiento De los aspectos Que vimos De las cosas Que trabajamos De si vimos Algún jugador Con alguna característica Que nos No sé Nos despertó Alguna situación O que vimos Alguna lesión O que vimos Una molestia O que vimos Que no se sintió Cómodo En tales aspectos Entonces Dejamos registro De eso Y empezamos A ver El día posterior Lo que ya tenemos Planificado Si lo modificamos O no Y también A la vez Trabajamos Todos los días Un poquito Con el tema Del análisis propio El análisis del rival Para tener Por ejemplo Te digo Una semana Tipo Si arrancamos Entrenando el lunes El lunes Hacemos El video De El propio Digamos Del partido pasado Y martes o miércoles Vemos Vemos el análisis Vemos el análisis Del rival Y ya a partir de ahí Trabajas Todas las semanas Hasta el día del partido Con esos aspectos Metidos en el entrenamiento Y bueno Todo eso Lleva mucho tiempo Hay que ver Mucha cantidad De material Hay que analizar Trabajamos también Con una herramienta Que es un programa Que es el Instat Que somos el único equipo De la categoría Que trabaja Con esa tecnología Y eso nos aportó En esta segunda etapa Más allá De todo ese registro Que nosotros hacemos Porque grabamos Todos los entrenamientos Y cortamos Los entrenamientos Los partidos Y todo ese material Le podemos sumar Datos Concretos Entonces Eso nos da Un apoyo A esa lectura Que por ahí Vos vas a decir Bueno Analizo de esta manera Y me pareció Tal cosa Me agarro de algo Que dijeron recién Por ejemplo Un comentario El tema de Gutiérrez ¿No? Todos por ahí Lo cuestionan Pero si Muchas veces Hay jugadores Que no son Del todo vistosos Pero si funcionales Al equipo Ahora Si yo agarro Los números De Gutiérrez En Top 10 De pases efectivos Top 10 De entradas efectivas Top 10 De regates De finalizaciones Lo encuentro En los primeros Cuatro puestos De todos esos Top 10 Entonces Quiere decir que Ese jugador En la función Que nosotros Necesitamos que tenga De enlace Entre la delantera Y la defensa O mismo Para volumen De juego En el medio campo Lo genera Porque si es un jugador Que tiene Un 70% De efectividad En los pases Quiere decir que A lo que nosotros Notamos Que está dando Ese respaldo Del dato Lo tenemos Y así Con todos los aspectos Que otros jugadores Necesitamos En los diferentes Lugares del campo Ahora te digo Que hay que ser técnico Porque ellos trabajan Todo lo que acabas De decir recién Y después llega El sábado Y vamos a los verdes Y dice Che Mirá el cambio Que hizo Mirá quien puso Mirálo a Gutiérrez Mirálo a tal Mirálo al otro Hay que bancársela A ver No Me queda con Estaba pensando Hay una cuenta en Twitter Que es Sudanalytics Me parece Que está muy buena Bueno a ver Comparando el trabajo Que hace esa cuenta Que obviamente Se queda con Los mejores de Europa Está muy bueno Hacerlo en la categoría Porque creo yo Que al jugador Le das otra confianza Decirle Che mirá vení Mirá el partido Fue así Bueno no solo eso Lo hacemos Yo creo que personalmente También al jugador Le debe decir Bueno Sino que además Te da las imágenes cortadas Claro De todo eso Entonces Son pruebas No es que vos le decís Mirá me parece tal cosa Y acá está Mirá acá está el dato Entonces bueno Eso también a nosotros Nos da Herramientas Para después La toma de decisión Obviamente que todo eso Que yo te dije No gana partidos No obvio Porque si entra la pelota Todo el trabajo Exacto Ni el aspecto mental Ni el aspecto físico Ni el aspecto tecnológico Después todo eso Tiene que ser Digamos Coordinado Y logrado A la hora De la efectividad Que también Es un aspecto Que nosotros Trabajamos mucho Que por lo general Se entiende Que la efectividad Es que la pelota Entre en el arco Y nosotros Trabajamos con La premisa De que la efectividad Es que la consecuencia Sea que la pelota Entre en el arco La efectividad Está en los pases Bien dados En los desmarques En los espacios En la posibilidad De las variantes Que tenemos En la diferencia De los esquemas En poder asimilar En los pases En los pases Todo eso Da como resultado Una buena efectividad Porque la pelota Termina como consecuencia Entrando en el arco Saludos de la gente Tito Sciolini Grande Matías Sos un campeón Dice Tito Saludos para Nico Que bueno Se ve que se quedó La pregunta De la formación O de los lesionados No a Vive Giles Matías Dice Saludos para Facundo Maturano Galván Dale Verde Gran programa Como siempre Saludos para Rosa Muy buen programa Los felicito Saludos para Pablo Duarte Gran programa Vamos a los verdes Aparece el Hebrero Para el partido Contra Luján El árbitro va a ser Mariano Seco Y como siempre No tiro resultado por Cábala Vamos a cerrar Y tira el clima El Hebrero también Por las dudas Acá En los comentarios Fede Gómez dice Mira vamos a los verdes Para hacer los análisis No Está el amigo Eber Le estamos dando una mano Con la cámara Que no lleve la ropa Eber Ojo Ojo donde la lleva Eber Le estamos dando una mano Otro día Midland Se quería trepar en el techo ¿Sabe quién lo iban a mandar Para el cementerio Eber Juan Ignacio Estaba escuchándose La respuesta Del programa Que se utiliza En el cuerpo técnico Y dice Entonces yo estoy loco Dice Juan Utiérrez debe ser efectivo Los pases En los entrenamientos Porque los partidos No se ve Dice Sergio Hay que tener la doctora En esa calle Que le responde a todo Porque pobre Lo matan No inclusive Por ejemplo Mirá Te doy otro dato Nosotros tenemos El programa Y analiza Desde la temporada anterior Desde el primer partido Hasta el último que jugamos En todos esos partidos El promedio Es 70% de efectividad O sea que Hay partidos que tuvo 85 Claro Hay partidos que tuvo 65 Y eso Es en líneas generales O sea Vos después Obviamente No medís lo mismo En un jugador Defensivo Que en un jugador De medio campo Que en un jugador De ataque Porque Digamos Por las posiciones Que tienen Necesitas Variables Distintas Pero bueno Por ahí Hay muchas cosas Que no se ven Que después Terminan Como por ejemplo Cuando decían Que al CIDE Mirando Moreira No la metía O que le faltaba gol Que no llegaba Que pasaba Que si había que poner A otro Si había que buscar Un 9 Y la verdad Es que Si vos ves La cantidad De Espacios Que genera Alcides Más allá De no convertir Son enormes Ahora le tocó Compartir también Y así todo Sí Con una calentura Yo lo veo A veces Como tienen el partido Enojado Si, si Claro Y genera Muchas sensaciones Más de gol Hizo mucho En este torneo Y sigue Galiente Y la competencia Digamos Por lo menos Lo que nosotros Tratamos de plantear Es una competencia sana No es que nosotros No elegimos a Rey O a Kevin Porque Tenemos un capricho Con Lugli Con No sé Con Cueto Con Alcides O con Massa Porque nosotros Creemos que En esa evolución Que vamos viendo En lo que necesitamos Del jugador En lo que creemos Que nos puede aportar En según el rival También que nos va a proponer Vamos eligiendo Diferentes alternativas Después tenés Un No podés llevar Cuatro delanteros Al banco Podés llevar dos Bueno en eso Bueno en eso También tenés que elegir Quién Cómo De qué se trata Y bueno A veces le toca a uno A veces a otro Pero lo que le decimos siempre Y un poco también Hablando de lo que vos decías Cómo se trabaja en el día a día Tenés que trabajar más Para los que están afuera Que para los que están adentro Porque son la mayoría Entonces Tenés que sostener Ese trabajo Tenés que sostener Esa intensidad Tenés que sostener Esa buena competencia Son detalles Hay momentos Que unos se caen Que se bajonean Que los tenés que acompañar Que los tenés que motivar Que los tenés que acompañar A otros los tenés que bajar Bueno Es un poco De qué se trata eso El día a día Yo creo que Que de nombres No quise hablar mucho Porque la verdad Que cada charla Con vos fue Fue aprendizaje También para nosotros Porque recuerdo Que en una nota Te había mencionado El tema de Ruba Rena Y vos me respondiste muy bien Mirá Yo lo tengo ahí Yo sé cuántos minutos Puedes sumar Si está bien Lo voy a poner Si está mal No lo voy a poner Yo pongo este Y yo de ahí Me quedó claro O sea A ver Uno Desde el no conocimiento Puede preguntar Pero de ese día Me quedó claro Por ejemplo El tema de Ruba Rena Y yo capaz que veo ahora Transmitiendo también Estás a mil Y tenés que bajar Un mensaje De tranquilidad A la gente A veces puedo A veces no Pero de ese día A ver Se entiende un poco más Y la verdad Que estuvo buenísimo La verdad Que estuvo buenísimo Lo que tiene que quedar en claro Es que Que no son caprichos O que no son Pareceres Sin fundamento De hecho Siempre tratamos De darle Una respuesta Al jugador Que no es convocado O que queda de 19 O por qué quedó de 19 Y no fue al banco Porque la verdad Es que Entendemos que De esa manera Es más justa Para todos Matías Muchísimas gracias Por venir Se nos fue la hora volando Volando A la gente le digo Ya están las gorritas De Vamos a los Verdes Ya están en la cancha Las gorritas De Vamos a los Verdes Después vamos a hacer Una publicación El que quiera Nos avisa La primera De regalo para el caballero Para el entrenador Para Matías de chico Vamos a llevar Así que Bueno La gorrita Vamos a los Verdes Tira un resultado Contra Lujan Mi amigo A ver Que dice usted Viernes Sigue el invicto Sigue el invicto Sigue y va a ganar el verde Otra vez Dos a uno Dos a uno No Para mí uno a cero Para mí uno a cero Para mí no hay goles De Lujanero En el sacan El viernes Uno a cero Tranquilo Lebrero no tira resultado Que la gente deje su comentario Sus resultados Sus goles O lo que quieran Lo pueden dejar Matías Muchísimas gracias por venir Si querés cerrar Con un mensaje Para la gente Y tú Sabes que está Prendida del otro lado Y bueno Más que agradecerte No podemos No Lo mismo de mi parte Agradecerles a ustedes A la gente Obviamente A la que está cerca A la que está todos los días Pelito Tito Bueno Todos Que nos hacen sentir muy bien Y a todos los hinchas Que nos acompañan Desde las críticas O desde el apoyo Lo entendemos Lo aceptamos Y esperemos darles una alegría Al final del campeonato Abrazo grande Con Matías de Chico Esto fue Vamos a los Verdes ¡Gracias!